¡No puedo irte! ¿Sí? Claro, sí. ¡Hola! Cuando se descompongan, les enterraremos para ver los huesos. ¡Robbie! ¿Quieres bajar del árbol, por favor? ¡Eh, vas! ¡No puedo irte! ¡No puedo irte! Están aquí. ¡No puedo irte! 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 ¡oo! ¡No puedo irte! ¡No puedo irte! ¡No puedo irte! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y Karolai. Pequeña, Karolai, ¿la has encontrado? No. ¡Encontrado, Karolai! ¡Mamá! 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 ¡No puedo verte, mamá! ¡No puedo verte, mamá! ¿Dónde estás? Doctora Reis, tengo que decirle que hemos aislado el dormitorio del resto de la casa. Los encantamientos parecen estar relacionados con una zona. Esto podría terminar de pronto, en cualquier momento. Sí, podría. Entonces no nos queda mucho tiempo porque mi hija está viva en alguna parte de esta casa. Hola, papá. Hola, Karolai. Hola, mamá. Hola, pequeña. No puedo verte, no puedo. Esto no es un truco. ¡Mamá! ¿Eres tú? No, no es mamá. ¿Quién es? ¡Mamá! ¡Alguien! ¿Quién está con tú? ¿Quién? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hacen con ella? ¡No es más que una cría! ¡Mamá! Ha pasado a través mío. ¿La he sentido? ¡La he olido! ¡Mamá! Caroline, cariño. ¿Dónde estaba jugando Caroline cuando desapareció? En el armario de su dormitorio. No la dejarán otra. Si a mí me mataran, podría visitarla para enseñarle cómo volver aquí. Podrías hacerme con una cuerda y agarrarla fuertemente, luego tirar de ella y sacarlos y nos iríamos a vivir a otra parte. Cuando el abuelo murió, le vi en la cama del hospital. Yo estaba allí y no vi que nada saliera de su cuerpo. Algunas personas se pierden cuando van hacia la luz y necesitan que alguien les guíe, les ayude a encontrar el camino. Buenos años, Caroline. No, no, många padre. ¡No! 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 No, 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 no. No, no queremos perder al mejor agente de ventas que tenemos por culpa de una gripe o por cualquier otro motivo. Me gustaría que vieras una cosa. Vamos a comenzar la quinta fase aquí mismo donde estamos. Todo esto podría ser vuestra habitación de matrimonio. ¿Te interesa? El terreno es nuestro. Ya hemos hecho los trámites pertinentes para trasladar el cementerio. Además, ya lo hicimos antes. ¿Cuándo? En el 76. Ahí abajo. ¿Por qué te preocupa? Los familiares y los amigos pueden visitar a sus difuntos en el cementerio de Broxton, que está a cinco minutos de distancia. ¿Quieren dejar espacio libre? Están interfiriendo mis frecuencias. ¿Por qué está cerrada esta habitación, señor Freeling? Esa habitación es la de mis hijos pequeños. Creemos que es el corazón de la casa. Esta casa tiene muchos corazones. Deme la mano. Su hija vive y está en esta casa. Y solamente podrá oír la voz de su madre. Está reprimida. ¿A qué se refiere? Tiene muchos brazos a su alrededor. Ella cree que está salta. ¡Mamá, mamá, ayúdame! Se ha alejado de él. ¡Mapá está en la luz! Ahora aclaren sus mentes. Él sabe lo que les asusta. La celosa ha vuelto. ¡Mírala hacia la luz! ¡Dentre ustedes! ¡No, no! ¡Te quiero! ¡Steve, todavía no! ¡No! ¡Métalos en el agua! ¡No! ¡Contéstame! Esta casa ya está limpia. ¡Corro! ¡Cuídale! ¡No! ¡Robbie! ¡Abre la puerta! ¡No basta! ¡Ayúdenme a mí! ¡Robbie! ¡Abre la puerta! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame! 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 ¡Ayúdame! ¡Dame! ¡Jajú! ¡Canalla! Usted trasladó el cementerio, pero dejó los cadáveres. ¡Dení! ¡Alto! ¡Den prisa! ¡Den prisa! ¡Den prisa! ¡Esta se está moviendo, papá! ¡Den prisa! 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 ¡Den prisa!